¿Qué es el Premio Compartir y cómo participar? El Premio Compartir es una apuesta de la Fundación Compartir que nació con el objetivo de reconocer y exaltar la labor de los educadores de Colombia. Pero, ¿sabía que este galardón, que lleva más de 17 años en su versión para maestros y 13 en la de rectores, busca además convertirse en una herramienta que aporte al mejoramiento de la calidad educativa en el país? Permítanos conocer su historia y sea el ganador de nuestra edición 2016. Participar es muy fácil, solo debe tener en cuenta lo siguiente. Si es maestro, usted debe contar con un proyecto pedagógico que se desarrolle en un área formal dentro del currículo. Por el contrario, si es rector, debe contar con un proyecto de liderazgo que haya generado transformación en su institución. En ambos casos, usted debe estar actualmente en ejercicio docente o directivo. Los proyectos deben contar con al menos dos años de ejecución y deben tener resultados demostrables. Si su proyecto cumple estos criterios, usted es apto para inscribirse y participar. Para ello, debe seguir los siguientes tres pasos. Primero, elabore un escrito de máximo tres páginas donde describa su experiencia. Este consiste en un documento donde cuente la experiencia e impacto de su proyecto. Si desea recibir apoyo en la elaboración, la Fundación Compartir ha diseñado una sencilla guía que sirve de modelo para la escritura del texto. Segundo, diligencia del formulario de inscripción. Ingrese a nuestra página web www.premiocompartir.org. Allí podrá elegir la opción correspondiente a su perfil, maestro o rector. Y a continuación, encontrará toda la información para acceder y registrarse. Tercero, envíe su postulación. Cargue su documento y su proceso de postulación estará completo. Recuerde que el premio Compartir cuenta además con una versión local en Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. Si usted se encuentra en alguna de estas regiones, su oportunidad de ganar es doble, ya que su postulación aplica tanto en la región como en el país. Si desea participar, tenga en cuenta que el plazo máximo para enviar su documento finalizado es el 31 de julio de 2015. Maestro, rector, participe. Su experiencia podría ser la próxima ganadora.